Hola a todos y bienvenidos a Dresog de Pokémon Bueno, antes que nada, pediros perdón por mi actividad de estos días Pero bueno, sabéis que son fechas de comidas familiares y mierdas de estas Y desde aquí también aprovecho para felicitaros estas fiestas, estas navidades de 2014 Y nada, continuaros, daros las gracias porque ya veo que el canal cada día tiene más seguimiento Que no suba vídeos, gano siempre algún suscriptor más Y sinceramente, si no he podido subir vídeos antes es porque no he tenido tiempo material La verdad, he estado bastante liado entre comidas familiares y estas cosas y no he podido Pero bueno, aquí os traigo una nueva parte, la guía de Pokémon Resolute, la 22 creo A nueva parte que sí que os gusta y como siempre os enseño el equipo Tenemos a Serperior 65, Gardevoir 65, Teleonferm 65, Zamoros 65, Gigalai 65 Y Lucario Omega también a 65 porque si os acordáis en el último capítulo os subí todos de nivel a 65 Que era bastante lamentable Y la verdad es que, bueno, era muy necesario y ya me costó, aun con todos a los 65 Antes es que era imposible, en fin, vamos a continuar por aquí Aquí aparece Terrakion, dice, dice algo y aquí aparece el tipo este, no me acuerdo quién era Dice, Terrakion, se va, ah muy bien, adiós Terrakion Seivitia, este qué cojones es, dice, parece que hemos, no sé, evidenciado, sí, que nos hemos evidenciado O que nos hemos encontrado otro Pokémon guerrero Dice, bueno, creo que la guerra de Fate, no sé lo que es Bueno, dice que creo que una guerra está viniendo, lo puedo ver, Tony Dice, recuerdo, tengo algo para ti, ah, y nos da la, ah, MO8 Que si no lo recuerdo mal, es, eh, buceo Ah, vale, habían unos cuantos sitios de buceo por el otro lado, pero me parece que se la vamos a tener que enseñar a alguien El paso del árbol de las tres, bueno, no se, en fin Bueno, vamos a seguir luchando contra estos tipos Cherrim, nivel 68, bueno, empezamos fácil Vamos a hacer a luz solar, vale, a radio solar, así, me lo quito Y vamos con rueda de fuego a tomar por culo Cherrim Vale, nivel Everest, gana experiencia, vale, sí, no, Vespicuin lo dejo Y le vamos a zombrar una rueda de fuego Uf, golpe aéreo, quemado, por listo Al abuelo, y acabamos con este Vespicuin también Se agradece bastante Ya bajaron 1300 puntos de experiencia de Ferds también Y el wow suerte quien lo tenía Wow suerte creo que lo tiene Lucario, ¿no? O, sí, porque el otro tenía restos No, Lady Boy tiene wow suerte Va, sí, podemos poner a Lady Boy primero, la verdad, no No me supone gran cosa A ver, ¿esto qué mierda es eso? ¿Un Crassel? ¿Eso puede ser una roca? No, parece que es un Crassel Aquí aparece a Cromo y dice Dice, oh, o sea que esta roca está bloqueando tu camino, ¿no, Tony? Dice Y dice que bueno que está bloqueando Y... Y dice que déjale acercarse a la de esta Y si toca un botón, bueno, vale, es un Crassel Y dices, ¿ves? Con este pequeño dispositivo que he desarrollado, Crassel Finalmente se fue Dice Ahora que tu mayor problema ha sido solventado Te gustaría una... Una batalla contra mí En fin, vamos a luchar contra Cromo Cold Rest en inglés Uh, la musiquilla mola Tan, 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 tan Rotom, nivel 74 Vale, Lady Boy Tipo fantasma Sí, fantasma eléctrico Me he comido la bola sombre yo antes que él, ¿eh? Me baja la defensa especial, pero bueno Yo lo reviento a este Vale, Lady Boy más experiencia A ver, es también Magneton Vale, Magneton Pfff Tampoco de miedo, la verdad Que el colla májaro directamente Pero bueno, es lo... Vamos con rueda de fuego Ah, Electrocañón Me revienta al instante Vamos con Petal Dramon Vamos con planta feroz Qué hostias A la tomar por culo Eh... Bien, más experiencia A ver, es que sigue ganando experiencia Magneton Sí, lo tengo que cambiar inmediatamente Principalmente por un motivo muy fácil Y es que... Y es que si no Perdiría el turno Vale, vamos con... Con Megalucario Magneton nivel 75 Vamos con Demolición directamente Esto le dolerá bastante Vale, me hace rayo Espero que no me lo mate Vale, frejate ya Vale, perfecto Otra Demolición Magneton debilitadísimo Uno menos Vale, perfecto Más experiencia Metagross Vale, Metagross Vamos con Surf Muray A ver qué le puedo hacer, la verdad Nivel 76 Surf Agilidad Vale, da igual Psíquico Surf Psíquico Resiste Y con un surf Lo vencemos Joder con Con Samurote La verdad A nivel 66 Para Everest Perfecto Y vencemos A A Cromo En fin Dame dinerito Fresco Y Dice Tus Pokémon Pueden entenderte Aunque Aunque tú Ni siquiera Hables Dice Si debe ser algo Como una conexión De Entre corazones Entre tú y tus Pokémon Debe ser eso Dice Bueno Continuaré Observando lo que haces Para ver Tu progreso Con tus Pokémon Pero ahora Déjame irme primero Muy bien Perfecto Vale Chinchilla City Pues no sé Porque tendremos que entrar Por aquí Por cojones ¿No? Si ¿No? Moose Cave Moose Deep Moose No sé que es en inglés Exactamente Es como algo profundo ¿No? Mono Deep Es profundo Moose No sé Ahora no sé En fin Vamos a curarnoslo rápido Después de esta lucha contra Gromo Me lo habían dicho Y la verdad Creo que no le queda mucho al juego Le queda una medalla al juego Y para llegar a la liga La verdad Pero ya habéis visto Que todos están al 75 Y estoy bien jodido La verdad Vamos a ello Treside Path A ver Contra este hemos luchado Y el Crash El Este ha ido A ver Vamos a ver Que hay por aquí Está claro que Que toca huevos De estos Lo sabrá Vale Magmar Nivel 68 Vamos con este Subo el Muray Día soleado Mierdas Esto no me gusta Llamarada Venga hombre Venga hombre Llamarada Bueno Vamos con la avalancha ¿No? Rayo confuso me hace Que usted está la polla El rayo confuso Venga ahora si Pero esto que es Tío Esto que es Tío En fin Rápidas No Bueno Me ha troleado Me ha troleado Me ha troleado Vamos con Lady Boy El único que puede hacer Algo psíquico Vale Fuera Llamarada otra vez Mira me la ha quemado Psíquico Y Flareon Vale Psíquico Y perfecto Pero va a ser Que me los tengo Que volver a curar O sea que No tío No quiero luchar Contra Ratic Echa el 45 La verdad Tío tengo que ir Folladísimo Por cierto Ha aparecido Terrakion Pero los otros dos Yo no los he visto todavía Bueno Se ha dado buceo Había algunas zonas De buceo ahí A la izquierda Pero Hasta que no sea Imprescindible No se lo voy a enseñar A alguien Si no capturaré Un Pokémon putilla De MTs Y le pondré buceo Porque paso de Que buceo es físico En esta generación Creo que sí No bueno No no Todos son especiales Que diga Todos los Pokémon de agua Los ataques de agua Son especiales A ver Por aquí Derecha o izquierda Bueno Un Roll and Roll A nivel 34 Tocándome las narices O sea Espero que tenga Repelentes ¿No? Tengo Nuevos super repelentes No son muchos Pero Servirán Vale Objeto por aquí Hierba revivir Uy esto es interesante La felicidad de mis Pokémon Me la pela Pero Pero el revivir Tío Colocaros que están En fin Montañeros Crassel Nivel 69 Tipo Bicho A ver No tengo nada más Que hacer Tipo Bicho Rocco Obviamente Vamos con Surf Perfecto Debilidadísimo Crassel Debilitado Todos ganan experiencia Gigalith Vale Yo también tengo un Gigalith Campeón O sea Tomar por culo Encima no tiene ni robustez Esa es la putada Tío Que no aguanta el golpe Bueno Ahora bien perfecto Pero el mío no lo aguantará Montañero Fernando Se llamaba el amigo Pues sí Te registramos en el Pokken Up Porque no me das otra opción A ver Vamos a ver Contra ti Señorito Yo no sé por qué Sigo teniendo esto Si no pongo este el primero Vale Hace Tormenta Arena Me la pela un poquito No me quitas mucho Sanla es debilitado Vale Samurai Tiranitar 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 Vamos con este Chorro Arena Tormenta Arena Lo que queráis Bueno Tiranitar a freir espárragos Y Aguislash Tiene una Aguislash ¿En serio tío? Me pregunto Aquí Está la forma ataque La verdad Pero Es la forma ataque Encima no hay manera De saber Qué habilidad tiene En este juego Porque cambio táctico Ni de coña la tendrá Y tenía un sonido Muy extraño La verdad No sé qué Pokémon Era el sonido A ver Vamos a ver si aquí hay algo No hay nada de surf Está simplemente para tocar Las narices Y aquí hay otro Poké Ball Carbón Creo O carbón No carbón No el Es el objeto este La Carbón No me sale Carbo Carburante Eso Carburante Onyx nivel 70 Y yo sigo siendo tan tonto De no poner este el primero Me lo van a debilitar Y luego tendré Y luego me reiré Las gracias En fin Vale Perfecto Debilitado Claydol Vale Claydol es uno que Toca mucho la polla Pero Bastante rápido Clan debilitado Formula Y está muy fuerte La verdad Y Vencemos al montañero Bernie Vale También lo registramos Joder macho A ver Vale Aquí hay otra pava Esta no tiene pinta de montañero O sea no tendrá No Chansey 69 No Mira ¿Sabes lo que te digo? Vamos Kamehame Bomba huevo Hace Demolición Demasiados PS Demasiados PS Pero Muy buena experiencia Que me va a dar Ladyboy Everest Y Kamehame Ganan experiencias Clean Fable Lo mismo Pokémon Por cierto Claro es tipo Hada Tío Le han puesto el tipo Hada Le han puesto el tipo Hada Por Dios En fin Necesito Pokémon físicos Con movimientos físicos Plantas físicos No plantas creo que es especial En fin Da igual He hecho Mofa Ha hecho fuerza lunar No queda mucho la verdad Soy tipo Fuego Resistente al tipo Hada Everest Kamehame También Jolteon Vale Jolteon No tengo ningún movimiento tipo Tierra Pero bueno Petaldramo Lo puedo hacer Perfecto Toma planta feroz Y a freír Esparragos ya Jolteon Debilitaísimo En fin Vamos con Petaldramo Gana experiencia Todos ganan experiencia Everestal 77 Está muy fuerte Ya lo sé Pero necesito subirlo Musharna Musharna Para Musharna Tengo una cosa Corte furia No tengo nada más Corte furia por 2 Le hago un crítico Creo que es un crítico ¿No? Y ganamos más experiencia Y vencemos a la tipa esta Bella Laurel En fin Nos largamos por aquí A ver Más una cuba más por dentro Moscave Va además ¿Tú también quieres luchar? Venga hombre Machan Mira Perfecto Psíquico Adiós Y este Con un poco de suerte Sí Nivel 66 Para Ladyboy Perfecto Mierda No sé que Pokémon era Es Bylus Pues nada Psíquico Lo tengo que cambiar Porque este es siniestro Y psíquico No me sirve de nada Mierda Me he hecho tinieblas Tinieblas me da bastante rabia Porque quita tantos PS Como tenga el usuario Y está al nivel 72 O sea quita bastantes En fin Vencemos al Pokémon Ranger Este Que no sé por qué se llaman Pokémon Ranger Si en verdad no son Pokémon Ranger Pero bueno No sé si me entendéis Vale Un Nintels Nivel 73 Espero que resista Bueno El pulso umbrío Me cago en su madre Que me ha ganado En fin Vamos con Everest Vale Rayo confuso Porque siempre me hacen rayo confuso A este tío Pulso umbrío Vale Fuera Adiós Nintels Perfecto Ladyboy gana experiencia Everest también gana mucha experiencia Y vencemos al Al Comefogos Fabiana este Vale El repelente se va Ha durado bastante todavía La verdad Y otra más tío Además si me pongo aquí Es combate doble Mejor Porque así me los cargo Los dos de un tiro Galade Y Raichu nivel 72 Vale Psíquico A No Por la sombra Galade Por el tipo psíquico Planta feroz a Raichu Encima fallo El planta feroz Y encima me lo paraliza Vale Ha hecho corte furia False sweep Es corte furia No O falso tortazo Ahora no me acuerdo Vamos con planta feroz Hace el ático Me baja la defensa Los dos Vale Galade debilitado Este no hace nada En este turno Todos ganan experiencia Saca matcha Vale Perfecto Planta feroz a Raichu Raichu tiene que morir No es que la defensa Sea lo mejor que tenga Y todos ganan experiencia Y se haga sigilif Sigilif es un problema Y ahora me tengo que recuperar Del planta feroz Vale Me va a hacer un sky attack Un ataque aéreo No Si ataque aéreo se llama Vale Ganan todos experiencia Petal Dramon y Everest Y le queda un pokemon más Este se lo han inventado A ver Debo recargar Y Psíquico a este Y tu pulso dragón A sigilif Ha hecho ataque aéreo Encima me lo hace a Ladyboy No tío No me hagas un flinch Tío No me retrocedas En fin Pulso dragón A sigilif Y me ha hecho Y ha cambiado Y ha cambiado El otro ha cambiado Tipo dragón Con lo cual me viene perfecto Porque tiene cambio de color Matcha mal de ojo Vale Rockslide a los dos Vale Pulso dragón Y Y Y Y Y No se Vamos a ver No se si No se si Con un planta feroz Me lo cepillo No se si Watergun Vale No La mancha no me lo cepillo Pero bueno Con un planta feroz Me cepillo poliubaz Con lo cual Está de puta madre Y Y Es que creo que Tiene el cambio de color De Geekleon Que no tiene sabiduría Ni coña Pero bueno Me hace ataque aéreo Me lo revienta casi Y Bueno A ver este al 68 Vale Bastante rápido Pero bueno Me han bloqueado por aquí En fin Vamos a seguir avanzando Hostia El problema es que los tengo Muy jodidos Vamos a ver que hay aquí Ultra Ball De puta madre Un objeto muy interesante No Revivers no voy a utilizar Es que limonadas Si Limonadas tengo que utilizar Porque si los tengo jodidos Todos Además Todos Muy débiles Y No se a cuenta Que instantes Estaré De De la de esta Pero Si tengo que revivir Al menos Al aire Y ya veremos Estoy un poco a tomar por culo He perdido el repelente Es que Son difíciles de conseguir En este juego Los repelentes A ver Ductrio Nivel 72 Vale No he revivido al otro Vamos con un psíquico Ductrio tiene una mierda Defensa Tanto defensas Como defensas especiales Excavalier Vale Perfecto Porque Por Q4 Se lo va a llevar Con un rudo a fuego Encima lo ha aguantado Va a hacerme cabezazo Pero no le va a dar tiempo Porque Me lo acabo de cepillar Vilmente Y ya está Vencemos al Jonster este Y Vamos a salir A ver que hay Three Shed Path Vale No hay manera Tío Es que me da palo Volver a detrás O sea Básicamente es esto Vamos Mierda Echa ataque furia Y menos mal que con un psíquico Lo he reventado Porque si no Vale Slow King Slow King Slow King Claro Slow King Saca Slow King Y vamos a zumbarle Un planta feroz Estoy paralizado Me lo planta feroz Joder Macho Si es que esto pasa por Vamos con Lady Boy Espero ser más rápido Que el Bola Sombra Vale Hace con Toneo Esperemos Mierda Me pego a mí mismo Y me reviento Gracias Vamos con Yamajaro Vamos con Vuelo Vale Mierda Me ha quitado Vuelo Colo Colo Le voy a hacer un ataque rápido Vale Perfecto Lo he rehabilitado Y ganamos al tipo este La entrada guay Shaila Shaila Me parece el nombre de tía En fin Seguimos avanzando Vayitas hay por aquí Vayas Dos vayas grepa Que no me acuerdo Que vayas es en español Pero bueno Las cojo por coger Porque Bueno si Pueden venir bien aquí Para curar algún estado Que tío Otro tío Que quiere luchar No sé si voy a vencer A este tío Honkskroll Nivel 73 Si en principio Tengo que vencerlo Con este Hace triturar Pero bueno Tengo Rock Slide Que se avalancha Y lo tendría que reventar Efectivamente Lo revienta Y envía Gardevoir Mierda Gardevoir No tengo nada Contra Gardevoir La verdad Vamos con Vuelo Hace Premunición Fuerza Lunar Vamos con Rodafuego Y Fuerza Lunar En teoría Ahora me tiene Mierda Me he comido la Premunición Lo que ha jugado mal Vamos con Kamehame Porque creo que tiene La velocidad extrema Con lo cual lo reviento Bastante bien Pero Chinchilla City Bien Perfecto Llegamos a la ciudad Chinchilla City Vale pues Primera cosa que hacer Buscar el centro Pokémon aquí Irmelo a curar Y ahora Vale Se va el repelente Justo cuando entre el centro Pokémon A ver Rápido Porque era muy necesario Y no quería gastarme más dinero Mira dice que viene Xilun De la Sí Dice que Xilun es la región Del antiguo juego De Pokémon Victory Fire Os recomiendo que Que la Que la miréis La guía esa Porque la verdad No es una buena guía Es un buen juego Si queréis Jugar primero un juego Jugar primero a Victory Fire Mirad mi guía Y luego jugar a este A ver 3 set pass No sé si por aquí queda algo No No hay nada más No hay nada más Vale Perfecto Bueno no Por aquí abajo No Vamos a subir por las escaleras Esas No hay nada más Ratikets nivel 44 Tío es que no puedo entrenar con Ratikets nivel 44 Es imposible En fin Larguémonos de aquí Un árbol aquí en mitad de la nada En fin Vale Chinchilla City Vamos a empezar a explorar esto Si dice que Vale aquí el último gimnasio Por cierto No mirad en el PokéNav Donde estoy Silo en map Chinchilla City Esto que es Sinolick Esto que mierda es Encima que hay dos Sandy Vila Abandono O sea Y todo esto Ah coño Halfleaf City Grey Island Flora Island Fresh Wind Vila Esto es Esta zona de aquí es Pure Village Marvel City Volcano Town Bronze Port Amber Yellow Town Vale Esto es Esto es Silo O sea No Sí Tyrion Tyrion Esta O sea Es la antigua región del otro juego La han ampliado más Anda tú No lo sabía No sé No lo sabía Pues bueno Aquí está la liga Sí Y aquí está la última Vale Esa es la región del otro juego ¿Y se podrá volver? Es que no sé Es que no sé Son de Son de O sea Tyrion Era la del otro juego Un emolga por aquí A ver A Rogen Rola Por Por un rossi En serio Tienen que cambiar un rollo En rola por un ross Con dos hay libres No hay mierda De cambios proponen Estos juegos La verdad Vale No sé Qué narices Es un arquitecta Dice Y esto parece ser Que está bloqueado Debido a un deslizamiento De tierra No sé Vamos a ver Qué hay aquí A ver Vale Este no nos dice nada Hay un par de casas más Estos ya son bastante Grandes en este juego Vale No sé Qué dice este No dice nada interesante Paso traduciendo Vale 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 Más edificios Por aquí Quebran un objeto No No hay ni un objeto Ahí Qué mal hecho A ver Qué es esto Chinchilla City Department Este Mira un Chespin Que este hombre Nos da un Chespin Vale Pues El Chespin se va al PC Perfecto Vale Nos hablan de Tyrion Claro Es que Tyrion Esa O Tyron O Tyron League O como se debe llamar Claro Ese sitio ¿Qué dice esto? Soft Sand Arena Final Vale Claro Es que Era la otra región No la había visto Hostia Es la región del otro juego Claro Vale Dice que se ve La 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 liga La liga de Se ve que se ve La liga de De Silon Por ahí Y en fin Vamos hacia abajo Miraré Miraré a qué niveles Están en la liga Porque macho Me da que Me da que Son niveles Es demasiado elevados En fin A ver Aquí hay una tienda Ya la visitaré Para el próximo capítulo Si acaso Y Nos queda Es difícil Por entrar ¿No? Sí A ver The Boy Dice Tengo 10 años Y creo que Ya es Hora de que tenga Un Pokémon Le das uno Papá Dice Por favor Chico Te puedes quedar Con uno De esos Maggard De la cocina Para ti mismo Dice Are you serious? Por cierto Si no hay cocina En fin Chinchilla City Vale Perfecto Vale Pues no sé Parece ser que no hay nada más Porque por aquí no podemos ir Está bloqueado el paso Supongo que es hasta que Venzamos en el gimnasio Nos dejarán ir a la liga Y no sé Vamos a ver un poco De gimnasio De qué tipo es Tipo planta Tipo tierra Tipo Tipo tierra Me lo habían dicho Me lo habían dicho Que es tipo tierra Esto Con lo cual Si es tipo tierra Vente para aquí el primero Bueno Pero este gimnasio No tendría que tener Dificultades La verdad No creo al líder Pero bueno Nivel 73 No tengo que tener Ninguna dificultad Para ganar la medalla Tu trío Ni mucho menos O sea Fisura mierda Me ha pillado Me ha cazao Me ha cazao con la fisura Encima fallo El planta feroz Vamos Principlant Planta feroz Nivel 66 Para este No sé cuál es Pero no vamos a dejarlo Da igual Doble filo Va de puta madre Los restos La verdad Vale Es tipo tierra La verdad No me tiene que suponer Ningún problema Encima creo que el gimnasio No es nada complicado Voy a ver cuánto tiempo Llevo grabado A ver 23 minutos Yo creo que está bien aquí En el siguiente capítulo Nos haremos el gimnasio De Ciudad Cinchilla Cinchilla City Gym Líder Arnim Vale Y a ver Es tipo tierra O sea Con petal dramónico Bueno Tanto con Serperior Como con Samuro No tendría que tener Ningún problema Y además Tengo a Yamaharo Que no le afecta En los momentos de tipo tierra Tengo a Kamehame Este gimnasio Tendría que ser fácil Y lo voy a intentar pasar Sin levelearlo En fin Yo voy a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Este capítulo de transición Como le digo Entre gimnasios Y nada Darle like Me gusta Me gusta Me gusta Me agradezco Y nos vemos En el siguiente vídeo De mi guía De Pokémon Pokémon Racer Hasta la próxima